Con su permiso, integrantes de la mesa directiva. Los niños en el mundo nacen con el derecho ineliable e insistutible en cuanto a que el Estado diseñe los mecanismos idóneos para privilegiar el gozo efectivo de una vida saludable, educación de calidad y una infancia segura. Sin embargo, millones de niños son privados de sus derechos. Estas limitantes se acrecientan con los factores de lugar de nacimiento, raza, origen étnico, género, por discapacidad y o pobreza. Los componentes de inequidad por falta de progreso y recursos han puesto a millones de niños de todas las nacionalidades en una latente amenaza para el presente y futuro de nuestra historia. Una niña, niño o adolescente que presente cualquier tipo de desventaja, padecerá sin dudarlo consecuencias irreversibles, tanto físicas como cognitivas. Es por ello el planteamiento de acciones y políticas públicas encaminadas a mitigar la desigualdad, violaciones a sus derechos humanos, inequidad, cualquier forma de violencia y trabajo infantil, entre otras cosas. Es por ello que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado diversos convenios y tratados sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, presentando sus informes periódicos consolidados acerca de la situación de la niñez y de adolescencias en el país. Las medidas y acciones implementadas por nuestra soberanía nacional han sido evaluadas con rigurosidad para garantizar el respeto de sus derechos y de su forma de aplicación. La relación consolidada entre México y las Naciones Unidas han permitido la suscripción de diversos instrumentos jurídicos como lo son a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultivo, el segundo protocolo facultivo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinando a abolir la pena de muerte. Asimismo, se adoptaron medidas legislativas, entre ellas la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, incluyendo apartados específicos para la Infancia, la Reforma Constitucional en Educación, reconociendo el derecho a una educación de calidad. También fueron implementadas políticas públicas en su favor como lo son la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el Programa Nacional de Derechos Humanos, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, el Plan Nacional de Desarrollo. Derivado del anterior y en concordancia con el artículo primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el doceavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Honorable Decimocuarta Legislatura del Estado, mediante el Decreto 261 de fecha 29 de abril de 2015, emitió la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, siendo publicada en el periódico oficial del Estado el día 30 de abril del mismo año. En ella se privilegió el principio de interés superior de la niñez y la implementación de políticas públicas encaminadas a la protección de este grupo vulnerable. Al verse incorporado en nuestro andemiaje jurídico el reconocimiento a las niñas, niños y adolescentes como personas titulares de derecho, con un enfoque garantista y de protección a sus derechos más elementales como lo son, entre otros, el derecho a la salud, a la libertad, a la alimentación, a la identidad, a la supervivencia, al desarrollo y a la participación en todos aquellos aspectos de la vida que les conciernen sin ser víctimas de ningún tipo de discriminación, la disposición normativa aprobada tiene como finalidad organizar la integración y funcionamiento del sistema estatal de protección y de los sistemas municipales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. A efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad que garantiza la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niñas y adolescentes que hayan sido vulnerados, así como reconocer los principales rectores y criterios que orientarán la política estatal en materia de sus derechos, normando las facultades, competencias y bases de coordinación entre el Estado y los municipios, y la actuación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los órganos constitucionales autónomos. En esta tesitura, el artículo 97 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes determina las obligaciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado en la materia. Cabe precisar que la fracción primera señala incluir en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas los objetivos, las metas, las estrategias y las acciones que garanticen y protejan los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado, quien en su fracción tercera dice incorporar en su proyecto de presupuesto de egresos la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente ley. Obligaciones expresas que permitirán un adecuado funcionamiento y operatividad del sistema estatal de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Quintana Roo. En razón a lo anterior expuesto, el sistema estatal de protección es el órgano rector para el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de las políticas públicas y programas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el cual cuenta para su coordinación operativa con una Secretaría Ejecutiva. Para dar eficaz cumplimiento a las diversas disposiciones normativas, tanto por la Secretaría Ejecutiva como por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el titular de la Secretaría de Financias y Planeación deberá de efectuar las adecuaciones presupuestales que se requieran para dar cumplimiento a las acciones establecidas. Con ello, contribuirá a la prevención de los objetivos nacionales 25 al 25, cuya política nacional se basa en modelos de la Organización de las Naciones Unidas. Estos objetivos responden a los derechos reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Toda vez que hasta el día de hoy la Secretaría Ejecutiva no tiene presupuesto ni estructura designada para cumplir sus obligaciones y la Procuraduría de Protección requiere de mayor infraestructura y adecuación operativa, nos permitimos someter a consideración de este honorable soberanía popular los siguientes puntos de acuerdo. Primero, acuerdo por el que la decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta al contador público Juan Malquiades Vergara Fernández, Secretario de Finanzas y Planación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones realice lo pertinente efecto de asignar recursos para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Quintana Roo. Segundo, remitas el presente acuerdo al contador público Juan Malquiades Vergara Fernández, Secretario de Finanzas y Planación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Tercero, remitas el presente acuerdo a la licenciada Norma Gabriela Salazar Rivera, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los ocho días del mes de marzo del año 2017, atentamente los diputados, diputada Tiarex Lesque de Ariño, diputado José Carlos Toledo Medina, diputada Santi Montemayor Castillo, diputada Ana Patricia Peralta de la Peña y diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Es cuanto, Presidenta.